Hola que tal amigos, bienvenidos a Tengo Dinero Yo soy Guillermo Segura y el día de hoy quiero compartir con ustedes un nuevo airdrop En el que vamos a poder conseguir tokens por el equivalente a mas o menos unos 4 dolares Este airdrop es de un exchange que por supuesto todavía no está funcionando Es un proyecto que está en fase de pre lanzamiento Y precisamente es aquí donde vamos a poder aprovechar que nos están regalando estos tokens Con valor como te digo de aproximadamente 4 dolares completamente gratis Si tú quieres registrarte en este airdrop en la descripción del video te dejo un enlace para que puedas registrarte Ese enlace te va a redirigir a una pagina como la que estás viendo ahora en tu pantalla Automáticamente te va a saltar este formulario para que puedas completarlo con tus datos Lo único que tienes que hacer es poner tu correo electrónico, tu nombre, tu apellido Generarte una contraseña y ponerla dos veces En donde dice entrar el código de referencia o poner código de referencia Vendrá automáticamente este código pero por si cualquier cosa no se coloca automáticamente También te lo dejo en la descripción del video para que puedas introducirlo en esta casilla Luego vas a aceptar términos y condiciones y le das en registrar Te enviarán un correo para confirmar que eres tú quien se ha registrado en Lupex Y después de eso vas a tener acceso a tu cuenta sin mayor problema Una vez que tengas acceso a tu cuenta puedes ir a la sección que dice fondos y luego donde dice saldo Y desde esta sección vas a poder ver que ya te han asignado 50XLP directo a tu balance Esos 50XLP tienen un valor aproximado de 32 centavos de dólar Y para ganar el resto de monedas vamos a tener que completar otro sencillo formulario y enviarlo para que nos asignen nuestra recompensa También te dejo en la descripción del video el enlace a este formulario para que puedas completarlo Y puedas ganar más monedas completamente gratis Lo único que tenemos que hacer es seguir a Lupex en sus redes sociales Y desde aquí tenemos los enlaces Vamos a seguirlos en su cuenta de Twitter Le damos en seguir y listo Regresamos nuevamente al formulario Vamos ahora a darle un me gusta a su fanpage en Facebook Listo ya le dimos like a su fanpage en Facebook Regresamos nuevamente a este formulario Y ahora vamos a seguirlos en los enlaces de Telegram que nos proporcionan Nos unimos al canal a donde nos envían Listo y ahora vamos a unirnos al grupo de Telegram También con el enlace que nos dan en ese formulario Nos unimos al grupo Ya estamos unidos al grupo Ya nos unimos también al canal Regresamos nuevamente al formulario Y ahora vamos a seguirlos en Instagram Listo ya los hemos seguido también en Instagram Regresamos al formulario Y ahora vamos a completar los campos que vienen en la parte inferior Vamos a poner en la primer casilla nuestro correo electrónico En la parte de abajo vamos a poner nuestro enlace hacia nuestro perfil de Facebook En la casilla de abajo donde nos piden poner nuestro usuario de Twitter Simplemente hace falta poner nuestro arroba Caso arroba hoy quiero dinero Abajo vamos a poner también nuestro alias o nuestro usuario de Telegram En mi caso es arroba Tengo dinero Y abajo vamos a poner nuestro nombre de usuario de Instagram Una vez completado el formulario le damos en donde dice enviar Y listo vamos a tener que esperar máximo 72 horas para que el resto de monedas sean acreditados a nuestro balance En esta misma sección de fondos vamos a poder observar la cantidad de XLP que nos han añadido Y si los hemos seguido en todas sus redes sociales estaremos obteniendo aproximadamente el equivalente a unos 4 dólares No tenemos que hacer absolutamente nada más Ya nos registramos ya enviamos el formulario indicando nuestro nombre de usuario para que nos den el resto de monedas Y solamente será cuestión de tiempo para que nos asignen nuestra recompensa Y tan pronto comience a funcionar este exchange que se supone comenzará en 19 días Después de eso ya podremos intercambiar nuestros XLP por algunas otras criptomonedas como Ethereum o Bitcoin Si tú quieres conseguir tu enlace de referencia y quieres invitar a tus amigos También vas a poder ganar XLP invitando a tus amigos Para encontrar tu enlace de referencia vas a presionar sobre donde está tu avatar Luego vas a dar en donde dice perfil Y desde esta sección vas a encontrar tu enlace de referencia Por invitar a tus amigos te darán 300 monedas por cada persona que invites Así que es bastante bastante atractivo para que puedas invitar a tus amigos Como puedes ver el procedimiento es muy sencillo Pero si tienes cualquier duda por favor déjala en la caja de comentarios Que con gusto le estaré respondiendo a la brevedad posible Si no estás suscrito a mi canal suscríbete Para que estés al tanto de las mejores formas de ganar dinero por internet Mucha suerte y hasta la próxima